Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Eleanor Roosevelt, diplomática y activista de mediados del siglo pasado, afirmaba que una mujer es como un saquito de té. Porque nunca sabrás lo fuerte que es hasta que le metes en agua caliente. La realidad es que vivimos en una sociedad en la que se les exige a las mujeres que trabajen como si no tuvieran hijos y que críen a sus hijos como si no trabajaran. Y desde esa perspectiva existen muchas lagunas, muchos mitos sobre el mundo de la mujer. Para ayudarnos precisamente a derribar estos mitos, hoy en Crecer contamos con cuatro invitadas. Marian de Lálamo, psicóloga con su carrera orientada al ámbito de la alimentación, del deporte y de la salud de la mujer. Buenos días, Marian. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por invitarnos, Paloma. A ti, por supuesto. Marian, somos cuerpo, mente y emociones, pero ¿tenemos bien integrados los tres aspectos? No. Somos los tres aspectos, pero no los tenemos integrados. Yo creo que la sociedad tampoco nos ayuda a integrarlos. Parece como que somos personas, somos entes, hay puestos en una sociedad en la cual nadie nos ha enseñado cómo dirigirla, cómo contextualizarnos en ella, cómo socializar con nuestra propia sociedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos, sobre todo, pero yo voy a dar, sobre todo, más importancia a la parte emocional, a la parte de las emociones que tan capada ha estado hasta ahora, sobre todo también en el mundo de la mujer, en la que la mujer ha tenido que hacer como su papel de ir de fuerte por la vida y de parecer como que no tiene emociones y como que puede con todo. Y bueno, pues esto no es así. Y qué suerte también que no sea así. Menos mal, porque si no seríamos poco menos que robots, ¿verdad? Totalmente. Miriam Vitoria, también contamos con ella, es graduada en nutrición y dietética y está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, salud digestiva y salud hormonal de la mujer. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Miriam, ¿qué vínculo existe entre la salud mental y la nutrición? Así por hacerlo en súper resumido, porque luego nos vas a contar más sobre ello. Vale. Existe un vínculo muy importante, ¿no? De hecho, todo lo que pasa a nivel mental, a nivel emocional, se puede ver reflejado a nivel más corporal y al revés. Es decir, por ejemplo, hay un eje que es súper importante, que es el eje intestino-cerebro, en el que conecta todo lo que pasa a nivel cerebral con todo lo que pasa a nivel digestivo, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Que somos algo más integrados de lo que pensamos, que parece que somos, digamos, órganos y sistemas que no tienen conexión y estamos curiosamente, bueno, curiosamente y afortunadamente, totalmente conectados. Ambas, Miriam y Marian, han unido fuerzas para ofrecernos una perspectiva integral sobre nuestro ciclo menstrual y derribar mitos sobre él. Pese a estar en el siglo XXI, la sexualidad femenina sigue arrastrando infinidad de tabúes y muchos relacionados con el placer y nuestros genitales. Como hoy queremos derribar algunos de esos mitos, contamos con la psicóloga y sexóloga Isabela Magdana. Buenos días, Isabela, ¿cómo estás? Buenos días, contenta de estar con vosotras. Me sumo a la gratitud de la compañera. Gracias por invitarme. Y yo me alegro enormemente que habíais hecho este huequito para acompañarnos. Isabela, ¿crees que conocemos suficientemente nuestro cuerpo o incluso para nosotras sigue siendo un gran desconocido? Yo creo, y la ciencia y las miles de mujeres de mis investigaciones avalan que es un gran desconocido. La parte de la vulva, la parte genital, es curioso que está con nosotros siempre y ni la conocemos. De hecho, que nos queda como muy lejos, ¿verdad? Como muy difícil de... porque una mano la tenemos, la podemos poner delante, pero nuestros genitales están como ahí abajo, olvidaditos a veces, ¿no? Y tapaditos sobre todo. Sí, si queremos verlos, tenemos que hacer por verlos. Si no, ni los vemos. Ni los vemos. También hoy nos acompaña Marta Rincón, con quien vamos a hablar sobre la vida más allá de los 40 en la mujer. Y precisamente, predica con el ejemplo, ya que después de los 45, reinventó su carrera profesional titulándose en nutrición holística. Muy buenos días, Marta. Bienvenida al programa. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. La crisis de los 40, Marta, ¿crees que en toda crisis es posible encontrar una oportunidad? Sí. Y creo que además la crisis de los 40 nos ofrece una oportunidad mucho más grande de lo que ofrecen otras crisis. Creo que puede ser el momento en el que realmente podamos conocernos como mujeres, soltemos todo el lastre que hemos venido arrastrando, las cosas a las que le dábamos importancia, todo eso podemos soltarlo y de verdad disfrutar y ser nosotras plenamente después de los 40. Hola. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana queremos hacerle un tributo a la mujer, así que sin más preámbulos, comenzamos. Marian del Álamo y Miriam Vitoria, psicóloga y nutricionista respectivamente, han, como decía, unido fuerzas para ofrecernos esa perspectiva integral sobre algo tan nuestro como es el ciclo menstrual. Precisamente lo hacen en su obra que se titula exactamente así, mi ciclo menstrual, una perspectiva integral, psicología y nutrición. Uno de los elementos del ciclo menstrual, quizá el más evidente, es la propia menstruación. ¿Cómo definiríais vosotras algo tan común como es la menstruación? Pero creo que nadie nos ha dado una definición que nos resulte cercana y no resulte científica ni médica. Bueno, al final la menstruación es el resultado de todo el ciclo, de todo lo que ha pasado dentro de nosotras durante estos días en los que se compone el ciclo. De hecho, el ciclo tiene varias fases, no solo la menstruación, que es un poco lo que conocemos y cada fase tiene sus características. Entonces, al final la fase de menstruación sería esto, durante el ciclo han ido habiendo cambios hormonares que afectan a muchísimos niveles, no solo al sistema reproductor. Y a su vez el endometrio, que es como la capa más interna del útero, digamos, más interna viéndolo desde fuera. Ha ido endrosando y ha ido cambiando durante todo este ciclo con estos cambios hormonales que luego, si no ha habido una implantación, ocurre la caída hormonal y la menstruación, que sería el resultado de todo esto. Marían, hoy en día seguimos diciéndole a una niña cuando le viene la regla por primera vez, ya eres una mujercita. ¿Qué hay de erróneo en esa forma de afrontarlo, de plantearlo, de comunicárselo? ¿Y qué nos recomendáis que deberíamos decir en su lugar? Bueno, esto es algo como súper instaurado, ¿no? ¿Verdad? Ay, mi vieja ya se ha hecho mujer, ¿no? Cuando es que en realidad, esto es súper, en realidad, pues esto hay que cambiarlo socialmente porque es importante, ¿no? O sea, la niña no evoluciona como mujer cuando le baja la regla, pero sobre todo a nivel psicológico es importante porque también parece como que cambia, ¿no? De hecho, voy a hacer un poco más hincapié en aquellas niñas en las que le baja la regla, pues súper jovencitas, ¿no? Cuando tienen pues nueve años, ocho años incluso, ¿no? Es como muchas veces nos encontramos casos en los cuales la niña de repente dice, pero ¿cómo que me he hecho mujer? Si yo sigo siendo niña, o sea, la niña se identifica como niña, juega con el resto de niñas, ve que ella no ha cambiado, de repente le baja la regla y tiene como esta disonancia, ¿no? En su cabeza de, por Dios, ¿no? Entonces hay que tratar esto también con más normalidad y haciendo una educación desde chiquititas, ¿no? Porque también se ve como que se oculta la menstruación a las niñas, incluso las madres pues se meten en el baño, se encierran, se cambian la compresa, la copa, lo que usen como a escondidas, como si fuera algo tabú, como si fuera algo en la sombra. Y creo que también hay que normalizarlo para que la niña vea que es algo normal y que esto va a suceder, pero que no supone un cambio de nada como tal, sino algo que forma parte de la evolución del desarrollo de forma normal. Otro mito es relacionado con el síndrome premenstrual y esa frase hecha de hoy mejor no me hables mucho que me va a venir la regla. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Nos ponemos así o hay mujeres que se ponen así como de eso de no me hables? ¿Tiene que ver con el síndrome premenstrual o de nuevo es un constructo de la sociedad? Bueno, realmente a nivel emocional sí que se ve que hay cambios a nivel premenstrual y menstrual, ¿no? Depende de la fase del ciclo, pues vamos cambiando también emocionalmente, pero como todo esto también depende de cada persona y del autoconocimiento. Es importante saber esto porque es verdad que las emociones cambian, el amor cambia, el carácter cambia cuando cambia también la fase, pero hay que derribar el mito de que todas las mujeres de forma premenstrual o antes de que llegue a la regla o en el momento de la regla parece que somos monstruos. Es decir, lo que hay que derribar es un poco el papel que ha obtenido la mujer por el simple hecho de tener la regla, ¿no? Que parece como vamos a huir de ellas porque tiene la regla y como que no hay nadie que las aguante y esto hay que derribarlo porque esto no es cierto y además es bastante feo para nosotras. Sí, más que feo es injusto, ¿no? Porque bueno, generalizar nunca es aceptado y en estos temas más. Curiosamente pedimos perdón por nuestros cambios de humor y lo atribuimos a estoy con la regla, pero cuando un hombre arrasa con su ego no dice, ay, perdona, es que es mi testosterona, ¿no? ¿Dónde hemos perdido la perspectiva, Miriam? Sí, sí que es verdad, ¿no? Que si el síndrome premenstrual es muy acusado, sí que hay que pues intentar, ¿no? Ver qué está pasando, qué puede estar influyendo, si puede haber alguna desregulación hormonal para sanarlo, ¿no? Y poder atenderlo si es que es posible. Entonces sí que es una realidad, justo como decía Miriam, ¿no? Que nos puede afectar, que a nivel hormonal afectan en las emociones, ¿no? Las hormonas y el cómo gestionamos la situación. Pero creo que justo lo que decías, ¿no? Que si nos da un papel de, ostras, te va a venir la regla, pues ya está, ya no se te puede hablar, ¿no? No se puede hablar contigo, es como un poco como excusa, ¿no? En vez de poner, oye, pues qué está pasando, cómo te sientes, o bueno, te dejo un espacio y luego ya, pues lo comentamos, ¿no? Lo que sea, es como que ya tenemos esa etiqueta, ¿no? Te va a venir la regla, pues ya está. Y no me parece justo, claro. Otra de las, no sé si mito, tabú o ideas instauradas en nuestra sociedad es asociar que la menstruación duele, y eso es así, y hay mujeres que lo pasan francamente mal. Miriam, ¿la menstruación tiene que doler? No. La menstruación puede molestar, pero en condiciones normales, digamos, no tendría que doler. Lo que pasa es que lo hemos asumido un poco, ¿no? Como, bueno, me ha tocado así y ya está. Porque tampoco conocemos, ¿no? Si tú conoces cómo funciona el ciclo, qué puede hacer, qué puede estar influyendo al final. Y un montón de, casi todos los aspectos del estilo de vida pueden estar influyendo en esto, ¿no? Y enseñarnos a cómo hacerlo, cómo gestionarlo, cómo cambiar la alimentación o adecuarla un poco a nuestra sintomatología, pues al final no tendría que doler. Lo que pasa es que al final es eso, ¿no? Que vamos siempre tan corriendo y desde el desconocimiento es como que lo asumimos y ya está. Y no tendría por qué ser así. Desde en este mundo ideal en el que no estamos, al que aspiramos, pero no sé si en el fondo sería lo más acertado, ¿crees que, Marían, tendríamos que exigir de alguna forma el derecho a baja por tener reglas dolorosas esas mujeres, que realmente lo pasa muy mal, o sería una utopía totalmente en nuestra sociedad? Guau, aquí como hice un poco, realmente voy a improvisar la respuesta, ¿eh? Porque como tal no me la he planteado así, pero sí que me he planteado al final en mi caso, ¿no? Yo también he surgido reglas dolorosas antes de trabajar todo esto a nivel nutricional y demás, ¿no? Para poderlo abordar y mejorar y ciertamente me cuestiono, ¿no? ¿Qué hago yo en esos días entonces que tengo dolor, no? ¿Me quedo en casa y pido la baja como podría pedirle a cualquier otra persona si sufriera otra dolencia? O entonces, ¿no? Y aquí entramos en la cuestión de, ¿trabajo esto que tengo que trabajar porque tengo dolor o continúo con mi vida como si no me dolía y está haciéndomela fuerte? Y entonces aquí es mi respuesta que un poco es, por un lado existen patologías asociadas al dolor que nada tienen que ver y que no pueden, bueno, quizás que pueden mejorar, pero que no van a cambiar, por ejemplo, la endometriosis y todo esto, ¿no? Un día me dices, yo me equivoco, que realmente es que da mucho dolor, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que es un, sí, creo que deberíamos contemplar esto. Supongo que es mucho más complejo que mi mera respuesta, ¿no? De sí, necesitamos como que se pueda dar baja, pero sí que se pueda contemplar que esto existe, que hay mujeres que sufren un dolor bastante patológico y que por lo tanto le van a impedir hacer una vida totalmente normal. Y esto es que deberíamos, o sea, deberíamos darle voz para que se pudiera contemplar, por supuesto, como un abordaje importante. Y Miriam, tú que eres la experta en nutrición y dietética, ¿qué podemos hacer si somos de ese grupo de mujeres que tienen no solo molestia, sino realmente dolor menstrual? Lo primero, pues acudir al profesional de la ginecología, pues para ver y descartar, ¿no? Pues justo lo que decía Marian, que puede haber una endometriosis, que puede haber pólipos, miomas o lo que sea. Y si es un dolor menstrual que es más secundario, pues a los hábitos de vida, pues atenderlo en ese sentido, ¿no? Atender la parte emocional, la parte de gestión de estrés, descanso, sueño. Aplicar una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Muy rica en nutrientes que tienen ese efecto antiinflamatorio, que ayudan a bajar el dolor, alimentos con nutrientes antioxidantes también. Hacer cambios un poco en general en este equilibrio alimentario, potenciando estos nutrientes que te van a ir bien para regular el dolor en este caso. Marian, tu campo es la psicología. ¿Qué le dirías a las mujeres que odian tener la regla? Pero claro, si nos la plantean, como que llega un momento en que eres una niña y de hoy para mañana eres una mujer. Además duele, además huele, además es incómodo, además es feo de ver y feo de compartir. ¿Cómo no lo van a odiar? Y además duele muchísimo. ¿Cómo no lo van a odiar? ¿Cómo no lo van o cómo no lo vamos a odiar? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que le tienen aversión a todos esos días del mes? Totalmente. Creo que hay que cambiar la perspectiva y reconciliarnos con la menstruación y con el ciclo en general. Partiendo desde el autoconocimiento, es decir, conociendo cada fase del ciclo, es decir, que da todo lugar hasta llegar a la menstruación. Pero sobre todo lo que tú decías, que lo has dicho súper bien, es cambiar la forma que tenemos de ver la menstruación. Claro, es que desde que somos niñas, yo misma he crecido con la idea de, Dios mío, ¿me baja la regla? ¡Qué horror esto! ¿Qué hago yo cuando me baje la regla? Porque claro, lo que tú decías es sucia. Además, en mi caso me decían, no te puedes bañar en la piscina, en la playa. Es un engorro. Todos son problemas. Y en realidad es que no es así. Si lo normalizamos, evidentemente, pues quizás sí que hay una comodidad cuando no tenemos la regla, ¿no? Porque no tenemos que estar pendientes de cambiarnos la copa, el tampón, la compresa, lo que sea. O de estar pendientes, ¿no? De al final la sintomatología que podamos tener. Pero es que no es tan malo como lo pintan. Entonces creo que hay que cambiar muchísimo la perspectiva, hay que cambiar muchísimo la forma de verlo y empezar a normalizarlo y a tratarlo con cariño. Es decir, como cualquier otro momento de nuestra vida que nos pueda pasar, ¿no? Pues tratarnos como con ese mimo que ha faltado a la hora de educar en el tema de la menstruación, ¿no? Y dejar de verlos, por supuesto, como monstruos en esa semana del mes. Porque, como decíamos al principio, la menstruación solamente es parte, una parte, unos días concretos de nuestro ciclo menstrual. Y ahí me gustaría que Miriam nos hablara respecto al ciclo menstrual. Aunque en vuestra hora precisamente describís qué es, cómo funciona, cómo nos afecta, qué podemos hacer por nuestra parte para mejorar o para integrarlo de una forma más conciliadora. Pero como cultura, Miriam, ¿lo respetamos? Yo creo que desde el desconocimiento, no. Creo que no porque al final creo que nos exigimos lo mismo, estemos como estemos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, en una fase en la que estás más hacia adentro o que te sientes más cansada, ¿no? Al final están pasando muchas cosas en el cuerpo. Las hormonas influyen en el sistema inmune, influyen en los huesos, influyen en un montón de lugares, ¿no? Entonces yo creo que no, realmente no, porque tenemos que entendernos. O sea, lo primero tenemos que conocerlo, conocer cómo funciona, conocernos a nosotras, cómo funcionamos nosotras y poder respetarlo también, ¿no? Pues si estoy en una fase en la que estoy más cansada, por ejemplo, pues darme un poquito más de tregua y hacer pues esto que siento, ¿no? Pues descansar un poco más en este caso. ¿Es posible entonces, Marían, coordinar nuestros tiempos productivos? O cuando me refiero a los tiempos productivos me refiero a eso que volcamos en la sociedad, ¿no? Nuestro desempeño diario. ¿Es posible coordinarlo con nuestros tiempos reproductivos? Realmente si lo idealizáramos y si nos olvidara contextualizarlo, sí. Pero es verdad que al final es todo más complejo porque no nos podemos olvidar que vivimos en un contexto que muchas veces nos impide, ¿no? Como esa perfección. Pero si habláramos de perfección y de que todo fuera como la literatura dice, realmente sí. Porque al final, dependiendo de la fase del ciclo, pues somos más productivas, las emociones también nos hacen sentirnos más enérgicas, nos apetece hacer más cosas o no. Estamos en una fase más de introspección, de estar más para nosotras, de cuidarnos más en este sentido personal, o estamos más irasibles, con las emociones más como una montaña rusa. Entonces si realmente pudiéramos conocernos, pudiéramos entendernos, pudiéramos hacer este trabajazo maravilloso, pues sí, podríamos ver cuando nos sentimos más enérgicas y más productivas, cuando menos, cuando necesitamos más de una cosa o más de otra. Esto se ha visto hecho mucho en el mundo del deporte, ¿no? Cuando una deportista pues rinde más en ciertas fases del ciclo, rinde menos, necesita más de una cosa, necesita más de otra. Miriam, perdón, ¿por qué es tan importante reconciliarnos con el ciclo menstrual? ¿Cuál es el objetivo que perseguís con este libro, Mi ciclo menstrual, una perspectiva integral, psicología y nutrición? Pues así en resumen, porque es algo que forma parte de nosotras, es decir, las personas que menstruamos pues tenemos esta ciclicidad, ¿no? Y es algo que forma parte de nosotras y creo que es súper importante entenderlo y atenderlo, ¿no? Y también conocerlo, porque muchas veces puede ser una señal, es decir, pues por ejemplo, he tenido un mes más estresante, ¿no? O he cambiado hábitos y he notado que justo pues este mes la menstruación, el ciclo se me ha alargado y la menstruación me ha venido más tarde, ¿no? Ostras, pues también puede ser una señal de qué está pasando, hay algo que tengo que cambiar o hay algo que tengo que atender, que ha quedado por ahí. Sí, los hombres son la mitad de nuestra sociedad y dicho así suena como muy lejano, pero en el fondo estamos hablando de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos. Vosotras, ahora es una pregunta que os hago a los dos y me gustaría que me respondierais, ¿sería conveniente, es adecuado que también ellos, los hombres reciban educación menstrual? Porque educación sexual está clarísimo que es para todos los públicos, por así decirlo, pero la educación menstrual parece que es un tema solamente relacionado con la mujer. ¿Qué hacemos con los hombres, Marían? Bueno, yo creo que es importante también educarles en este mismo sentido, es al final, todos tienen una hermana, una madre, una tía, una abuela, una amiga, una vecina, ¿no? Entonces al final nos estamos relacionando entre nosotros y es importante tener esta educación, ¿no? Sobre todo para que no se genere el rechazo, porque al igual que las mujeres, las niñas también, ¿no? Han ido creciendo, pues odiando, digamos, que ya de ese momento de la menstruación, es que los chicos también, o sea, es decir, es que lo ven como algo, como guarro, ¿no? Como algo que no está bien, como oculto, como incluso pues es asociando ciertos mitos de que la mujer se vuelve insoportable, que cambia muchísimo, que ni quien la aguante en esos días del mes. Entonces, pues supuestísimo, bajo mi punto de vista, sería lo ideal, ¿no? Que los chicos comenzaran también pues a relacionar esto con un concepto más, como algo más en la vida de la mujer y que no pasará pues absolutamente nada. O sea, normalizarlo al 100%. ¿Y Miriam? Justo esto último que decía Marían también, ¿no? De, ostras, pues es que te va a venir la regla, es que tal, es que... Y a mí me da la sensación de que muchas veces se dice desde la broma, pero como un poco de juicio, ¿no? En vez de como comprensión de, ostras, pues tranquila, quédate un ratito más en la cama, descansa, es como, madre mía, ya estás con la regla, ¿no? Ya estás de esta manera, ya estás. Y creo que es súper importante que se pueda conocer, pero ya como conocimiento, ¿no? Sí. Conocimiento, comprensión, acompañamiento, que no se viva con ese asco, con ese rechazo, porque muchas veces es esto, ¿no? Que asco, uy, que es como, ostras, es que es algo que forma parte de nosotros, al final me está rechazando, está rechazando una parte de mí también, ¿no? Y sí que creo que sería muy importante. Pues muchísimas gracias, Marían del Alamo y Miriam Vitoria, por acercarnos a eso tan nuestro, tan nuestro, y cuando digo nuestro no me refiero a la mujer, sino tan de la humanidad, que es el ciclo menstrual, gracias al cual, entre otras cosas, la humanidad sigue adelante. Así que, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ti. Buenos días. Gracias a ti. Perdón. Isabela Magdala, en su obra Tu Vagina Habla, afirma que la sexualidad no es el acto sexual, aunque sí pasa por lo sexual. La sexualidad es todo y está en todo. Isabela, ¿cómo definirías entonces lo que es la sexualidad? Pues la sexualidad, bueno, definición, yo creo que además que vamos a permitirnos que cada uno la defina como quiera, porque precisamente creo que la sexualidad es tan amplia que va cambiando en los momentos, que ni siquiera nos planteamos efectivamente qué es lo que es, porque parece que lo tenemos todo atribuido al momento sexual, el momento en el que se está en la cama o teniendo penetración o genitales interactuando y realmente la sexualidad incluye la erótica, la sensación, la emoción, desde el inicio de vida pues somos seres sexuales hasta el último momento y es realmente algo amplio, tan amplio como la persona esté dispuesta a explorar. ¿A qué se puede deber esa relación tan, no sé decir, perversa o curiosa, no vamos a poner la etiqueta, vamos a decir curiosa, que tenemos en general con la sexualidad? Pues yo creo que realmente la palabra perversa ha estado muy bien dicha porque se ha adulterado, de alguna manera se ha pervertido algo que es completamente natural, sano, saludable, forma parte de nuestra existencia, o sea, gracias a eso estamos todos aquí y como está todo tan mentalizado y además el referente principal es la pornografía, afortunadamente hay programas como el que tú estás ofreciendo que permiten que la gente reflexione, etcétera, ¿no? Trabajos como el que están haciendo las compañeras, el mío, en fin, la educación sexual ya hoy en día está tomando otra mirada, pero realmente hay muchísimo por hacer porque algo que es natural, sano y que además ordena, o sea, ordena la mente cuando una persona interactúa con otra a nivel de contacto físico también, por ejemplo, pues la oxitocina se dispara, el cortisol que tiene que ver con el estrés, por ejemplo, se reduce, entonces nos hace bien tener contacto con otras personas y si hay conciencia es elegido desde una libertad, pero ya no hablo de libertinas, sino una libertad personal o al final ese acercamiento con esa persona va a estar totalmente alejado de lo perverso, va a ser completamente saludable, ¿por qué? porque hay una libre elección, entonces al final yo creo que se está haciendo o se ha hecho todo este lío con la manipulación, con la sexualidad, porque realmente hay mucho poder personal cuando una persona tiene las cosas claras y claro, interesa pues la industria, el consumo, en fin, todo esto que nos manipula al final y nos hace perdernos y olvidarnos de realmente que somos seres responsables también con nosotros mismos. Jate, y precisamente al hilo de lo que estabas diciendo, de todo eso que nos han convencido, nos han convencido también de que nuestra vagina y nuestra vulva, en ella residen traumas y heridas, todo así de una forma volvemos a lo mismo, como todo un ambiente como denso, oscuro, dramático, ¿no? Pero Isabela Magdala lo considera un templo sagrado en el que se encuentra la fuente de la pasión, la creatividad, el deseo y el poder personal. Isabela, ¿qué vamos a encontrar en tu última obra, Tu Vagina Habla? En Tu Vagina Habla encontráis que una parte, parte de mi recorrido personal, que me llevó a esta exploración conmigo misma hace ya algunos años, y también vais a encontrar, pues por otra parte, ejercicios prácticos para que sea muy fácil y para que entren ganas de mirarse la vulva y de realmente tener una interacción con esa parte de una misma, y también se van a encontrar los resultados de una investigación que lleve a cabo, en la que participaron 1027 mujeres, luego he hecho otra de 1533 que estoy revisando datos y ahora estoy haciendo una tercera investigación. Pero también hay ciencias y hay fotografías, porque yo llevo 10 años haciendo fotografías de vulvas reales, naturales, sin filtro, y también hay fotografías porque mi sorpresa fue, ahora ya hay mucha más información, pero mi sorpresa fue que cuando yo me planteé cómo era esa parte, vi que no había referentes y fui a libros y por mucho que había, incluso de medicina, todo eran dibujos, pero no había, y claro, insisto, el único referente posible era la pornografía, pero ahí hay manipulación. Entonces fue para mí un shock bastante potente decir, ostras, que no conozco esa parte de otras mujeres, no sé cómo es eso, y entonces decidí hacer un recurso para que otras mujeres, si les interesaba eso, no pasaran por lo que yo pasé en ese sentido. De hecho, uno de los puntos en los que haces un verdadero hincapié es en que conozcamos, y cuando digamos, decidimos que conozcamos, es visualmente, que nos asomemos, a ver cómo es nuestra vulva. De hecho, en tu obra, como dices, aparecen una serie de páginas con distintos tipos de vulvas y no tienen nada que ver, y quizá cada una de nosotras pensamos que la nuestra, bueno, primero no sabemos cómo es, y segundo imaginamos que la de nuestra vecina es algo parecido, y con las fotos eso no tiene nada que ver una con la otra. ¿Por qué opinas que es tan importante que veamos cómo es anatómicamente el aspecto que tiene, el tamaño, el color, nuestra propia vulva? Pues porque yo creo que realmente hay mucha información y porque hay un impacto a nivel inconsciente, tenemos un imaginario de cómo es esa parte de nosotras o de otras personas, o ni siquiera lo pensamos, pero al fin y al cabo hay un imaginario. Y en mi experiencia personal, y la de muchas mujeres a las que acompaño, hay una impronta inicial que habitualmente suele ser negativa, de rechazo, de juicio, etcétera, y luego con el tiempo puede ser que eso vaya cambiando. Eso también, bajo mi punto de vista, da mucha información del ámbito personal, emocional, afectivo de la propia mujer. Y a mí hay algo muy curioso porque afortunadamente he recorrido ya muchos sitios, incluso proyectando vulvas, en congresos, etcétera, y a mí algo curioso que me sucede es que cuando yo empiezo a proyectar las vulvas y voy hablando desde mi mirada hacia ellas, que es tierna, es cariñosa, es una mirada de reconocimiento, de ver lo bonito, lo positivo, es curioso porque incluso estando en congreso de sexólogos, o sea, vale, pues de venirme compañeras después y decirme, Isabela, tengo una vulva parecida a tal que has enseñado, y hasta este momento creía que era fea. Y al escucharte decir no sé qué, no sé cuánto, de pronto es como que mi mirada ha empezado a decir, oye, pues quizá no es tan rara, pues quizá si un labio es más grande que otro, pues tampoco es tan anormal. Entonces parece algo, pues que yo lo digo como algo muy sencillo, ¿no? Pero es impresionante cómo nos condiciona esa parte de nosotras porque realmente ahí reside mucho poder personal, por eso, insisto, creo que se nos ha quitado totalmente el acceso al conocimiento de esa parte de nosotras mismas. Y el poco que hay también es siempre de una parte anatómica, fisiológica y poco más, ¿no? Y mi trabajo lo que aporta en ese sentido es la parte del vínculo también afectivo y emocional porque ese ha sido mi recorrido vital. En tu hora, precisamente citas un estudio al que has hecho referencia de una forma indirecta en el que reflejaba que, entre otros, la apariencia genital mostrada en las revistas Playboy desde el año 1953 hasta el año 2007 no era natural. Y haces referencia a Playboy, pero en el fondo nos referimos al porno en general. ¿Cómo afecta eso a los cánones de belleza genital? Porque, de hecho, se están desarrollando incluso profesionales de cirugía estética específicamente destinados a darle buen aspecto a nuestras vulvas. Sí, sí, de hecho, yo tengo compañeros con quienes me llevo bien con ellos, aunque a veces tenemos diferentes opiniones. Claro. Pero, efectivamente, a ver, yo lo que digo y a las mujeres que nos estén escuchando es que si se quieren operar, que se operen. Pero, por lo menos, que reflexionen mucho sobre eso antes. O sea, que estén seguras de que es una elección que están haciendo por ellas mismas. Porque hay veces que se hace, por ejemplo, el tema de la vagina por dentro, hay veces que se estrecha para dar más placer, teóricamente, al pene. Entonces, ¿qué pasa si después ya no estás con esa pareja? O sea, es como plantearse muy bien cuál es la causa que te lleva a tomar esa decisión. Si es por una, por ella misma, oye, pues, adelante. Pero si es para otra persona, otra idea, otra... Tengamos en cuenta que eso va a ser para toda la vida. Entonces, sí que, efectivamente, se están desarrollando ya nuevas profesiones, nuevas corrientes dentro de determinadas profesiones, etcétera, porque hay una demanda social. Voy continuamente a institutos a dar clases, etcétera, y las chicas, por ejemplo, ya tienen clarísimo que si cumplen determinada edad, algunas le quieren pedir a los padres el regalo de que le hagan el láser en toda la zona de la vulva. Pues lo mismo, no van a tener más vello en su vida. Entonces, hay una tendencia, son modas, como nosotras hemos... En mi época, pues, las mujeres operaban de los pechos. Y ahora, pues, hay gente que se opera de la vulva. Pero, efectivamente, es para reflexionar, bueno, cuál es el comercio que continuamente se tiene con nuestra estética, la de las mujeres, ¿no? Y, sobre todo, ese trozo de carne no es solo un trozo de carne. Aparte de que anatómicamente hay un montón de conexiones en el nervio, etcétera, ¿vale? Pero emocionalmente, ¿qué relación tiene cada mujer con esa parte de sí misma? ¿Qué siente cuando ve eso? Curiosamente, bueno, curiosamente, afortunadamente, quiero decir, nos has traído, has puesto sobre la mesa otro elemento, que es la vagina, que es lo que va después de la vulva. Podríamos decir que la vagina está, no sé si mejor considerada o menos criticada que la vulva, que la vulva no se considera, como estamos viendo, nada anatómicamente ni bello, ni agradable, ni admirable. ¿Hay esa disonancia entre esos dos elementos, la vulva y la vagina? Sí, bueno, de hecho, mira, por ejemplo, ya que has hecho referencia a aquel estudio de Playboy, una de las cosas que se vio con el tiempo que los labios internos desaparecían, es decir, solamente se veía la vulva, pues lo típico que son los labios de fuera y ya está, ¿no? Cuando hay una inmensa mayoría de mujeres, por lo menos las que yo he fotografiado, que son muchísimas, muchas de ellas tienen los labios internos más grandes que los labios externos. Entonces, claro, si una mujer ve eso, dice, uy, pues si el referente es el otro, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, la vulva efectivamente es la parte externa y la vagina es la parte interna. Si la vulva se ve poco, la vagina ya ni te cuento. Entonces, únicamente tiene un poco de vida cuando hay penetración, si es que la hay, y cuando hay alguna patología, porque las mujeres habitualmente esa parte como está tan olvidada o aparece algo que el propio cuerpo empieza a llamar la atención y ahí una se da cuenta de que tiene vagina o, si no, simplemente cuando va al baño a hacer pis, tal y cual, te lavas y poco más. Entonces, efectivamente, hay un gran desconocimiento, cada vez menos, cada vez se nombra más la vulva, como vulva y vagina como vagina, pero realmente nos falta muchísima educación sobre este tema y mucho más allá de cómo se vive la parte de dentro, porque, por ejemplo, el pH, en fin, cuanto más natural se mantenga todo, mucho mejor. Hay hasta desodorantes de esa zona y, a ver, cada una que haga lo que quiera, pero insisto que se reflexione, porque la vulva tiene su propio sistema, pero la vagina también. Entonces, cuanto más natural dejemos que viva, mucho mejor para nosotras. Muchos de los oyentes de nuestro programa, por no decir la gran mayoría, pertenecen a la comunidad educativa y con comunidad educativa me refiero tanto a los padres como a los profesores. Cuando hablamos a los niños de educación sexual o de sexualidad, lo primero que se les enseña es los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Eso no es del todo correcto, ¿verdad? Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¿Sería lo correcto? Sería. Lo que pasa es que, efectivamente, de hecho, mi propio libro se llama Tu Vagina Habla y yo hago mucha referencia a la vulva. Dentro del contenido del libro yo estoy hablando continuamente de la vulva y el título es Tu Vagina Habla. ¿Qué pasa? Que, efectivamente, bajo mi punto de vista, cuando nosotras las mujeres llegamos a tener comunicación con la parte interna, es decir, con la parte de la vagina, ahí se da como un conocimiento, una sabiduría interna en la mujer, un poder personal que luego se materializa también en la visión que una tiene sobre su propia vulva, ¿no? Pero, efectivamente, igual que los cisgéneros son los niños que nacen pues con un pene y las niñas cisgéneros son las niñas que nacen con una vulva vagina. Pero, porque puede que haya otra forma, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en sexualidad, como muy bien estás tú señalizando y puntualizando, nos movemos en generalidades, como si todo fuese blanco o negro, como si esto es lo que hay y es para todos, cuando, como decía al inicio la primera pregunta, es que la sexualidad es inmensamente diversa, es que en cada momento va cambiando. Entonces, está bien que le pongamos nombre a las cosas, ojalá que llegue el día en el que vagina sea vagina y todos lo imaginemos y vulva sea vulva y todos lo imaginemos, pero además también es como una invitación a que seamos conscientes de que cuando también compartimos con los niños, los adolescentes, a veces nosotros damos por hecho como educadores que lo que estamos diciendo es lo que la otra persona también siente y vive. Y a lo mejor ese niño o esa niña tiene una vivencia totalmente diferente de lo que nosotros estamos diciendo. Con lo cual tenemos que tener francamente cuidado con lo que hablaban las compañeras hace un momento, las generalidades nunca son acertadas. Isabela, ¿qué podemos hacer para ese pequeño cambio que nos sugieres que hagamos incluso hoy mismo? Para empezar a cambiar la mirada hacia nuestro cuerpo, ya no hablamos de los genitales sino de nuestro cuerpo en general, con el que ese cuerpo que nos habita o al que, no mejor dicho, el que habitamos y del que estamos a veces tan desconectados y le cuidamos y le queremos tan poquito. Pues yo creo que algo que puede ayudarnos es como para poner los pies en la tierra tomar un espejo y mirarnos. Porque insisto, a veces en el imaginario tenemos una idea de nosotras mismas que no es acertada. Entonces cuando nos vemos delante, o sea si vamos a un espejo y nos vemos ahí tenemos unas sensaciones, atender esas sensaciones, que te puedes mirar la mano, pues entonces sí, te miras la mano pero no solamente es verla para buscar el fallo sino intentar ser objetiva y decir bueno, ¿qué siento cuando veo mi mano? Porque a lo mejor yo ahora miro mi mano y yo me veo que ya mi piel es diferente a la que era hace 20 años y ahí también tomo conciencia del paso del tiempo y eso también me hace ver que soy una mujer ahora que ha vivido ciertas experiencias, etcétera y ya eso te lleva a otra cosa pues lo mismo con la vulva, lo mismo con los pechos, con los pies, con todo, o sea es como poder entrar en otro espacio de comunicación con tu propio cuerpo, con tu propia forma física pero atendiendo también la parte emocional y afectiva y en mi experiencia eso lleva a una transformación porque hace que tomemos conciencia de pensamientos, sensaciones, que vamos tan rápido que a veces ni nos damos cuenta pero están ahí y quieren ser atendidas y si a eso se les da una mirada tierna, amorosa, de aceptación pues al final lo que hace es que te va permitiendo que vivas la vida pues con más amabilidad y también se vive mejor así. Sin duda porque nos quitamos el peso terrible de la exigencia, ¿no? Además una exigencia que nos planteamos desde nuestro propio criterio lo que pensamos que los demás piensan de nosotros y eso ya sí que es rizar el rizo en lo que a exigencia se refiere. Entonces nos sugieres que esta noche o mañana cojamos un espejo de cuerpo entero nos vayamos mirando o cuerpo entero o grandecito nos vayamos mirando más que mirando nos contemplemos y... Qué bonita esa palabra. Y cojamos un espejito y miremos nuestra vulva a ver qué hay allí, ¿no? ¿Cómo es? Eso es. En el cuarto de baño un espejito chiquitito para cuando se está por ejemplo ahí en el baño y tal pues antes de la ducha una miradita a ver qué tal una palabrita amorosa oye fíjate cuántos años que estás ahí y cuántos años que no te veo hay que ver pues nada ahora por lo menos estoy viéndote y qué siento y así con todo el cuerpo. Pues me parece un ejercicio muy interesante y digno de tenerlo en cuenta. Te agradezco Isabela Magdalena que nos hables sin tapujos y con mucho mimo y mucho respeto y mucho cariño sobre nuestras vulvas y nuestras vaginas en tu obra Tu vagina habla una visión evolucionada eso es lo más importante de la sexualidad y el cuerpo femenino. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti y a vosotras un abrazo. Un abrazo grande. En España hay censadas hasta 6 millones de mujeres entre los 40 y los 60 años según datos del Instituto Nacional de Estadística. Representan aproximadamente el 15% de la población femenina y un 8% más o menos del total de la población. Marta Rincón nos encontramos ante imagino un fenómeno global a nivel mundial ¿los porcentajes más o menos se mantienen? Sí, más o menos se mantienen son más o menos esos que has dicho. Según tu experiencia ¿cuáles crees que son las principales razones por las que una mujer puede llegar incluso a entrar en crisis a partir de los 40? Mira, es muy curioso porque escuchando a mis compañeras cuando hablabais antes de cuando a una niña al tener la primera regla se le dice eres mujer y esto para muchas nos resulta traumático porque nos obliga a entrar en una fase a la que a lo mejor no estamos preparadas. Bueno, cuando las mujeres muchas, no todas pero muchas mujeres cuando dejan de tener la regla sienten que dejan de ser mujeres y eso evidentemente produce una ruptura muy brusta muy difícil de superar y ese es uno de los motivos que lleva a muchísimas mujeres a entrar en una crisis muy importante. ¿Es cierto que hay mujeres que lo viven tan mal? Sí, sí, recibo muchísimos mensajes sobre todo en mi canal de YouTube de mujeres que me dicen estoy con depresión ya no soy mujer ya no me siento atractiva y lo centran todo únicamente en el hecho de que ya no tienen la regla. Muchas me dicen cuánto me gustaría poder volver a tener la regla y bueno a mí evidentemente me parece muy dañino que se nos inculque esa concepción de que nuestro ser mujeres radique en tener el sangrado mensual o no tenerlo porque defiendo que somos mujeres mucho más allá de eso y que además no hay una sola forma de ser mujer sino que tantas personas existen tantas formas hay de expresar lo femenino. has hecho referencia a depresión a muchos casos de depresión el consumo de psicofármacos y ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado muchísimo en los últimos años y un nuevo estudio realizado recientemente que es de título análisis histórico del consumo de hipnosedantes desde la perspectiva de género revela que en España los consumen el doble de mujeres que hombres como experta en nutrición holística Marta ¿qué consejos nos darías para sustituir en la medida de lo posible la medicación la química por alternativas más saludables que nos produzcan unos efectos similares o quizá incluso los mismos efectos Sí, mira es muy curioso pero de alimentos que tenemos en el día a día y que nos parecen muy inofensivos como puedan ser todas las cosas muy azucaradas las harinas refinadas todo esto altera nuestras hormonas muchísimo y cuando ya entramos en una menopausia las altera muchísimo más altera también nuestra microbiota intestinal y el eje este intestino cerebro y cómo afecta nuestras emociones hay que darle el peso que tiene si cuidamos simplemente el equilibrar nuestra alimentación el dejar azúcares harinas refinadas fritos para los momentos sociales para un día de fiesta pero no tenerlos metidos en nuestro día a día no levantarnos y desayunarnos una taza de chocolate cargada de azúcar con unas galletas si cuidamos esa parte eso ya nos va a reducir muchísimo la necesidad que podamos tener de fármacos luego por otra parte si cuidamos por ejemplo no beber un exceso de bebidas con cafeína de manera que podamos dormir bien esto también va a hacer que nuestro sistema nervioso esté bien luego por supuesto que existen lo que muchas personas conocen valeriana pasiflora manzanilla a lo que podemos recurrir pero cuidando nuestra alimentación vamos a tener muchísimo terreno ganado para no tener que recurrir a fármacos en octubre del año 2018 Marta Rincón abrió su canal de youtube simplemente diosas hace un instante no se lo has dejado así caer un poquito surgió ante la necesidad de motivación y guía que ella misma percibió cuando su salud se había visto mermada por precisamente los cambios hormonales y un estilo de vida pues no lo más adecuado adaptado al momento en simplemente diosas mujeres de todos los países de habla hispana encuentran de forma cercana y sencilla claves para quererse reinventarse mejorar su salud cambiar su estilo de vida Marta desde esa desde la experiencia que te ha dado todas las mujeres que se reúnen en tu canal que es lo que nos hace sentir más presionadas a las mujeres que estamos ya al otro lado de los 40 los cánones de belleza que se centran muchísimo en una juventud que casi te diría yo que tiende más a la infancia muchas veces no somos conscientes de que esas modelos que vemos en revistas de moda son niñas no son ni siquiera jóvenes entonces entonces el querer identificarnos a como de lugar con esa imagen sin arrugas sin celulitis le hace muy difícil a muchas mujeres el aprender a aceptarse y el saber que sigues siendo guapa a la edad que tengas evidentemente no va a ser la misma belleza la de los 16 que la de los 30 que la de los 70 años ¿no? pero yo defiendo muchísimo que podemos seguir siendo bellas a la edad que sea simplemente tenemos que reajustar nuestra mirada hablamos de la crisis de los 40 en la mujer porque de hecho este programa está orientado a la mujer pero los hombres también se enfrentan a problemas y situaciones similares ¿podrías decirnos en qué se diferencia si lo conoces la crisis de los 40 de una mujer de la crisis de los 40 del hombre? mira he trabajado muy poquito con hombres lo cierto es que ellos también sufren una crisis muy fuerte y quizás se le dé menos repercusión a nivel mediático se hable menos de ello a lo mejor la diferencia es lo que te mencionaba en un principio que algunas mujeres hablan de nivel meramente físico el no tener la regla y luego aunan bueno pues las arrugas que tengo la fracidez que tengo y los hombres quizás miren solamente la parte externa a lo mejor por ahí puede ser la diferencia hablamos de más allá de los 40 pero fíjate desde los 40 hasta la esperanza de vida que está en torno a los 80 y tantos incluso cercano de los 90 en el caso de las mujeres es un periodo muy largo que ocurren un montón de cosas tienen características similares las crisis de las 40 y esa otra segunda crisis con la que nos solemos encontrar o por lo menos nos han convencido que es la crisis de los 50 hay diferencia de edad y ocurren cosas distintas mira en el libro comparto con todas mis lectoras una reflexión que hice conmigo misma y con muchas mujeres que me rodean solemos hablar de la crisis de los 40 o de los 50 por poder poner una cifra orientativa pero en realidad yo creo que cada mujer tiene un punto clave que a mí me gustaría invitar a todas a que lo identifiquen un punto clave que marca como un antes y un después para algunas puede ser ha desaparecido la regla y eso me hace ver que las cosas son diferentes para otras puede ser el momento en el que se miran en el espejo y no se reconocen se dan cuenta de que ya su cara no es la misma o su cuerpo no es el mismo para otras puede ser que se van los hijos de casa es decir cada mujer sitúa en un momento diferente el momento del antes y el después e intentar no hacer una fractura tan radical creo que es la clave para que no tengamos esta crisis en el abriste el canal de youtube simplemente diosas y tras el éxito de ese canal por supuesto decides publicar tu obra simplemente del mismo título simplemente diosas como llegar al limpo después de los 40 cuéntanos Marta que podemos encontrar en ella pues en este libro podemos encontrar en una primera parte reflexiones sobre cómo abordar la crisis la reflexión que has hecho de que la esperanza de vida es muy larga por lo tanto en el momento en el que muchas mujeres se encuentran sintiendo que ya todo se ha acabado nos falta todavía otro tramo de 30 años otros tantos es verdad entonces yo lo que defiendo es qué queremos hacer con esos 30 años queremos arrastrarnos sintiéndonos muy desgraciadas o queremos disfrutarlos para disfrutarlos qué tenemos que hacer que nuestra salud y que nuestro cuerpo nos acompañe entonces hoy las pautas de alimentación y de autocuidado que es nuestra parte de física de movernos de mantenernos activas gestión del estrés gestión de nuestras emociones de conocernos de reinventarnos porque tenemos la libertad de reinventarnos y todo esto lo ofrezco en pautas dentro del libro me gustaría que nos dijeras qué opinas sobre esta frase de los 50 son los los 50 son los nuevos 30 opino que somos muy afortunadas las que estamos en los 50 en el sentido de que por suerte sí que ha ido evolucionando la sociedad las mujeres hemos ido evolucionando y así como antes se sentía que a los 30 ya se nos acababa lo mejor de la vida hemos conseguido empujar esa barrera hasta los 50 y ojalá que las que estamos ahora en los 50 consigamos empujarla hasta los 60 porque cuidándonos tenemos todavía muchísimo por vivir y mucho por disfrutar la diseñadora Carolina Herrera sostiene que nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven ¿estás de acuerdo con ella? sí totalmente sí tenemos que adaptarnos adaptar la mirada hacia las otras mujeres y hacia nosotras mismas y no pretender seguir viéndonos como si tuviéramos 20 años o 30 simplemente diosas ¿cómo llegar al Olimpo después de los 40? escrito por Marta Rincón y publicado por MR Ediciones entonces Marta ¿es posible lograr un envejecimiento digno? ante todo digno y un reconocimiento del saber y la belleza que comporta la edad sí creo que es posible y que cada vez más estamos avanzando en esa dirección ¿crees que estamos reinventando el concepto de envejecimiento? bueno vosotros las profesionales que estáis apoyando pues a todas esas mujeres que nos queda la mitad de nuestra vida por delante cuando pasamos los 40 no olvidemos que la esperanza de vida son 80 y tantos por lo tanto si hemos disfrutado los primeros 40 ¿por qué no vamos a disfrutar? aunque sea de una forma más serena lo siguiente ¿estáis reinventando el concepto de envejecimiento? pienso que sí que se está reinventando desde la nutrición desde la medicina y que se está reinventando también poco a poquito pero afortunadamente ya se está reinventando también desde el lado de la publicidad de la industria cosmética ya vemos muchas modelos maduras muchas modelos que no están totalmente operadas se ven canas ya en en publicidad que hasta hace muy poquitos años no se veían entonces creo que sí que se está avanzando las compañeras nos han ido dejando pequeños tips para ser conscientes de la mujer que somos Isabela nos invitaba a que esta noche o esta tarde o mañana nos miráramos en un espejo y observáramos nuestros genitales que nos sugieres pequeñito consejo que pudiéramos cualquiera poner en marcha esta tarde mañana para bueno pues poder iniciar ese camino al Olimpo después de los 40 tan y como planteas en Simplemente Diosas lo que sugiero es cuando vamos de camino al trabajo donde sea cuando estamos por la calle buscar en la gente con la que nos encontramos personas que estén dentro de nuestro rango de edad y personas más mayores a las que podamos ver como como guapas aprender a identificar la belleza tanto en nuestra edad como más mayor y eso nos va a facilitar luego cuando nos vemos al espejo poder identificar la belleza que tenemos excelente consejo y me lo apunto para cuando termine el programa y vuelva a casa voy a ponerlo en práctica así que te lo agradezco Marta Rincón muchísimas gracias por dedicarnos este ratito hoy muchas gracias a ti gracias en el programa de hoy la diosa la diosa la diosa que somos que además nos acaba de ofrecer la oportunidad de reconocerla en nuestras congéneres y verla mucho más allá de la crisis de los 40 muchas gracias Marta Rincón Isabela Magdala Miriam Vitoria y Marian del Ádamo por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a las cuatro y bueno como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como Coco Chan él decía una mujer debe ser dos cosas quien ella quiera y lo que ella quiera hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos